Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top Ten México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos las películas que quedaron en el Top Ten de las carteleras nacionales. Así es, las 10 películas que estuvieron dentro de las preferencias del público este pasado fin de semana, del 11 al 14 de marzo del 2021. Pues bueno, vamos a repasarlas en unos cuantos minutos, pero primero, como usualmente me gusta abrir estas cápsulas con un pequeño flashback. Me gusta montar la máquina del tiempo y revisitar cuáles fueron algunas de las películas que se estrenaron un fin de semana como este, pero hace 10 años. Entonces, vayamos a un 11 de marzo, pero del 2011. En las carteleras mexicanas se estrenaba la película Morning Glory o Gloria Matutina o El Mañanero o no sé cómo le habrán puesto aquí. La vi yo hace mucho tiempo, solamente recuerdo que es protagonizada por Rachel McAdams y una película protagonizada por Rachel McAdams nunca es una mala película para ver. Por otro lado, también se estrenaba la película The Kids Are Alright con Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska y Josh Hutcherson. Otras dos películas que se estrenaron por aquellas fechas, una que vívidamente recuerdo haber visto en cines y recuerdo haber disfrutado. Más, si no me preguntan nada sobre la trama, porque no recuerdo nada, pero inferiré por el título que se trata sobre una batalla alienígena en Los Ángeles. Así es, Battle LA o Batalla por Los Ángeles o Invasión Los Ángeles, no recuerdo cómo se llamó. Aparte también salieron muchos rip-offs e imitaciones por aquellos tiempos. Así que esta película de acción, ciencia ficción, espacial, salió también un 11 de marzo. Y una película del director Mark Romanek, Never Let Me Go, que curiosamente es protagonizada o coprotagonizada por Keira Knightley, que es una de mis actrices favoritas. Pero también se me hace muy curioso que esté coprotagonizada por Carey Mulligan, curiosamente al momento de la grabación de este segmento acaban de anunciar las nominaciones al Oscar. Y si alcanzan a ver en el póster, tal vez no alcancen a ver, pero tendrán que buscarlo ustedes por fuera. Dice Academy Award nominee Carey Mulligan, porque en aquellos tiempos, en el 2011, Carey Mulligan había sido previamente nominada por An Education, que salió alrededor del 2006. Hasta el momento había sido la única nominación al Oscar de Carey Mulligan, pero al momento que se publique este video, Carey Mulligan va a ser dos veces nominada al Oscar, ahora por Promising Young Woman. Así que las vueltas que da la vida, o las coincidencias que suceden en el span de 10 años. Y pues bueno, de inmediatamente pasamos a lo que todos están esperando, las 10 películas que se estrenaron este fin de semana. Varias sorpresas, varios estrenos, más de los que hemos mencionado desde que comenzó esta pequeña sección. En décimo lugar, parece que al fin nos dice adiós, o nos estará diciendo adiós pronto Greenland, o el día del fin del mundo. Después de 17 semanas, descendió un peldaño del noveno al número 10, y muy probablemente desaparezca por completo en el rango de las próximas semanas. Así que Greenland fue bonito mientras duró 17 semanas, tal vez sea una especie de récord, lo estaremos viendo conforme progrese el año con otras películas. Pero de momento Greenland se acerca el fin de su ciclo de vida. Otra película a la que se le acerca su fin de ciclo de vida, una película de Warner Brothers. Después de 12 semanas tenemos Wonder Woman 1984, también muy probablemente desaparezca pronto, y esta cayó 5 grandes peldaños. Y también no le vemos ya, mucho futuro en la tabla. Afortunadamente DC Comics seguirá presente durante las próximas semanas en la conversación de todos, gracias al Snyder Cat. Así que mientras Wonder Woman se despide de las tablas, el Snyder Cat de Justice League estará en boca de todos. Pero bueno, DC Comics, mi franquicia de cómics favorita, sigue vigente. Otra película que también se despide poco a poco de la tabla en octavo lugar. Desciende 3 peldaños, del quinto al tercero tenemos The Croods, una nueva era. Esta película animada que duró 14 semanas, o que lleva 14 semanas. Si dura 3 semanas más, podrá empatar el récord de Greenland, y si dura unas cuantas semanas más, logrará superarlo. Así que estarán compitiendo The Croods y Greenland por cuál es la película que más tiempo duró en el top 10. En número 7, una película que todos los que sean fans del anime van a odiarme, porque desconozco por completo esta saga y esta franquicia. Pero una curiosidad llamada Fate Stay Night, se estrenó, estuvo en séptimo lugar de cartelera. Viene acreditada a contenido Cinépolis, no lo confundan con Cinépolis Distribución, no sé si sea lo mismo. O simplemente es contenido que Cinépolis decidió distribuir a lo largo y ancho de sus salas. Pues bueno, suficientes fans salieron al cine para ir a verla y posicionar esta película en séptimo lugar. Repito, desconozco por completo esta propiedad. Si alguien, algún experto allá afuera pudiera educarme en la sección de comentarios, créanme que estoy más que abierto a recibir la lección. Pero bueno, este fue el primer estreno de 4 que aparecieron en la tabla. En número 6, descendiendo 3 peldaños del 3 hasta el 6to, tenemos Monster Hunter, la película de Paul W. S. Anderson, protagonizada por Mila Jovovich. Pues desciende 3 peldaños después de un mes completo en cartelera. Supongo que se va a mantener en los últimos 5 lugares durante las próximas semanas. Esperemos tenga todavía unos cuantos fines de semana de vida en la tabla. Vamos a pasar a otro de los estrenos. Una película del 2019. Dos años después se estrena en nuestras carteleras y logra colarse directo al quinto lugar. Esto es nada más y nada menos que Pinocchio o Pinocho, una adaptación europea. No sé si es francesa o italiana. Debí haber hecho mi investigación antes de hacer esta nota. Asumo que es italiana porque sale Roberto Benigni, pero probablemente sea francesa o coproducción franco-italiana o italo-francesa. No sé, es otra cosa que investigaré más adelante. También es distribuida por una distribuidora, valga la redundancia, que no habíamos mencionado en la historia de este programa. Que es Imagen Films. Así que logran debutar una película en quinto lugar esta semana. Otra película que debutó esta semana en cuarto lugar. Pequeños Secretos o The Little Things de Warner Bros. Pictures. También es su semana debut y logra estrenar en cuarto lugar. Y el último estreno que hubo este fin de semana en las tablas. Como saben, en México les encanta el cine de terror. La película del director argentino Adrián García Bogleano juega conmigo. Se estrena este fin de semana y debuta en un altísimo tercer lugar. Esta también es distribuida por Videocine. Una compañía de la que nunca habíamos hablado en la pequeña historia de este show. Pues bueno, esta película logró debutar en tercer lugar. Y ahora sí, en segundo lugar, sosteniendo su posición en referencia a la semana pasada. Tenemos Chaos Walking o Chaos El Inicio. Es su segunda semana en cartelera. Y logra mantenerse también por segunda semana consecutiva. Voy a comenzar a añadir los números. De aquí en adelante voy a comenzar a añadir las semanas que la película se sostiene en su misma posición. Así que Chaos Walking se mantiene en dos por segunda semana. Y la razón por la que decidí empezar a añadir estos números es en respuesta al primer lugar. Una semana más, un mes completo, tiene Tom and Jerry en primer lugar. Cuatro semanas, un mes. Esta película de Warner Brothers se ha robado el número uno durante el pasado mes. Por eso hago la indicación que se ha sostenido en primer lugar durante cuatro largas semanas. Así que pues con eso, con eso concluimos yo creo el Top Ten de esta semana. Gracias por sintonizar y como saben nos volvemos a ver aquí el próximo martes. Adiós.